No entiendo, no entiendo porque todos los eliminadores de Champions, el equipo que Mistral entrena juega con 10, Arsenal, Chelsea, todos los años la misma cosa, no entiendo. No es una excusa, pero vamos a ver, jugar contra 11, jugar contra 10 es muy distinto. Barcelona marcó los dos goles jugando contra 10, muy difícil así, muy difícil. No pasa nada, 0-0 mal resultado, 0-0 mal resultado. Si jugar al fútbol es buen resultado. No pasa nada, 0-0 un buen resultado, tenemos una estrategia, últimos 20 minutos que acá estaba calentando y entrar y íbamos a atacar. El fútbol es así, estrategias, no jugamos bien, 0-0 era un buen resultado. En esta fase de eliminación era un buen resultado. ¿A ti como jugador ofensivo te gusta jugar en este equipo así? No me gusta, pero tengo que adaptarme a lo que el equipo me pide. Condicionó, mucho jugar contra 10, muy difícil contra Barça, aún más. Tengo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Boussaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada semifinal pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Y que nadie cambie mis palabras y que nadie diga que yo no lo he dicho. Porque lo he dicho muchas veces y repito, estamos hablando de un equipo de fútbol fantástico. ¿Por qué Ovrebo hace tres años? ¿Por qué el Chelsea no podía ir al final? ¿Por qué el año pasado con Inter, que ha sido un milagro? Porque jugar con diez hombres tanto tiempo es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué este año acabar con la eliminatoria o intentar acabar con la eliminatoria en este partido, un partido que pudimos estar aquí tres horas y va a terminar 0-0? O después con la entrada de Cacá por la zona, que íbamos a cambiar la zona por Cacá, íbamos a intentar llegar un poquito más lejos. Pero como estrategia de partido no íbamos a perder. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF. No sé si es el poder del señor Villar en UEFA. No sé si son muy simpáticos. No sé. No entiendo. No entiendo. El nombre del partido, Misión Imposible 4. Ya sabíamos. Ya sabíamos. No fue una cosa nueva. Sabíamos que si marcássemos un gol, que íbamos a cambiar todo. Gol de Pipa, de Higuaín. ¿Es legal? Piqué me empurró. Y fui para arriba de... Nacional. Que ahora aprendió también las trampas de Barcelona, que se aterraron en el suelo. Cuando jugaba en Liverpool, no se aterraba una vez. Ahora aprendió a se aterrar para el suelo. Y bueno, el señor árbitro entendió que era falta, que ha hecho falta. Y bueno, nos anularon un gol que podía abrir la eliminatoria. Pero ya estábamos. Ya sabíamos que iba a pasar algo. Sabíamos que ha sido una misión muy difícil. Después de lo que ha pasado ahí en Bernabéu, de 2-0. Es muy difícil. Es muy difícil jugar con estos contratiempos. Que esto ya no es solo fútbol. Hay muchas cosas por atrás. Cuando así es, es muy difícil para la motivación. Para seguir trabajando, mejorando. Es muy difícil. Nadie estaba contento porque sabíamos que otra vez algo iba a pasar. Pero puedes perder. Puedes empatar 0-0, que es lo más lógico. Pero tienes un planteamiento que el árbitro no te ha dejado hacer. Y continúo con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Roby Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? Su poder debía ser poder futbolístico. Que lo tienen, obviamente. Y ganar con su poder futbolístico. ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo. Tiene que tener un sabor diferente ganar y ganar así. Tiene que tener un sabor diferente. Tú tienes que ser muy mala gente para el sabor de ganar ser igual ganando así o ganando en el último minuto con un gol en la mano. ¿Sabes? Muchas veces decimos en el fútbol, hasta vale ganar último minuto con un gol en la mano. Tiene que tener un sabor diferente. Tiene que tener un sabor diferente. ¿Sabes? Yo sé perfectamente lo que ha sentido la gente del Chelsea en esa semifinal que yo no estaba. Sé perfectamente lo que el Inter ha sufrido para hacer el milagro año pasado. Y sé perfectamente lo que esta gente está sentiendo dentro. La única cosa que me deja, que me deja así es mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? Y si la gente del Barcelona es gente honesta, si la gente del Barcelona es gente honesta, saben perfectamente. Son muy buenos. Tienen un equipo fantástico. Pero saben perfectamente que esto está pasando. Ok, para ellos es fácil. Ok, no pasa nada y sigue. ¿Por qué? Pero también tienen que tener... Pueden esconderlo. Pueden esconderlo. Pero... Seguro que no son mala gente. Conozco mucho catalán. Amigo de verdad que es muy buena gente. Y... Tienen que tener dentro un... Un sentimiento... Un sentimiento... Ok, se están a reír, están contentos, vamos a Wembley y tal y tal. Pero ganar así no tiene el mismo... No tiene el mismo... El mismo sabor. Y nosotros... Hemos ganado la final. Hemos sabido ganar. Hemos... Celebrado dentro de nuestra tranquilidad. Y por esta razón el Real Madrid es... Es un grande club. No. Yo gané dos Champions. Y las dos Champions las gané en el campo. Y las gané con dos equipos que no eran el FC Barcelona. Era el FC Porto. De un país... Que normalmente no gana... No gana Champions. Y de un... De un club que se llama... Inter. Que también no la ganaba hace 50 años. Y no era candidato a ganarla. Y ganamos con trabajo. Ganamos con esfuerzo. Ganamos ayudando. Ganamos luchando. Y ganamos con mucho orgullo. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol. Yo repito. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año... Gana la segunda... Gana con el escándalo del Bernabéu. Por eso... Yo espero... Porque Guardiola... Lo merece... Que un día... Guardiola tenga... La oportunidad... De ganar una Champions... Inter. Que es la Champions que tú ganas. Porque... Ganas... Y mereces... Y todo ha pasado dentro de la normalidad. Esto es lo que le deseo. Porque el respeto como entrenador... Que es muy bueno... Y lo respeto como persona... Porque hemos estado juntos cuatro años... Y ha tenido siempre para conmigo... Un trato... Absolutamente fantástico. Y por eso lo respeto. Y ayer... No ha faltado el respeto a absolutamente ninguno. Yo pensaba que le podía dar del tú... Podía llamar de Pep... Y tal y no sé qué... No puedo... Ok... Es Josep Guardiola... Si quiere... Señor Josep Guardiola... Tampoco es para mí un problema. Yo lo respeto mucho como entrenador... Y como persona. Y le deseo del corazón... Que un día tenga el placer... De ganar una Champions... Blanca... Brillante... Sin escándalos por detrás.